Hola, mi nombre es Pauluna y me gustaría compartir con ustedes la experiencia que ha sido para mí las constelaciones. Ha sido completamente una transformación en mi vida. Me han ayudado a ver cosas de mi entorno familiar, de mis ancestros que yo no veía y que uno a veces no sabe. Pero esto lo ayuda a uno a enfrentarse y sanar estas situaciones en nuestras familias. Que no vemos que son patrones que seguimos. Las constelaciones me han ayudado a verme a mí misma en mi esencia. Me han ayudado a estar más segura en mí misma, a darme cuenta de quién soy en mi esencia divina. Y ha sido la terapia que realmente ha cambiado mi vida completamente. Yo la súper recomiendo. Yo pienso o siento que todo el mundo debería hacer estas constelaciones si están listos para abrirse a una sanación de raíz del alma. Gracias.